¿Piensas que las catástrofes de origen natural afectan de igual manera a hombres y mujeres? En principio pudiera parecer que sí, puesto que estamos ante un fenómeno de origen natural. Sin embargo, cuando desagregamos por primera vez los datos por sexo, nos dimos cuenta de que el efecto era diferencial. De hecho, en el tsunami de 2004 que golpeó a parte del sudeste asiático, vimos que en algunas zonas el 75% de quienes murieron eran mujeres. El proyecto Gender está formado por 13 investigadoras de la Universidad de Oviedo, España, de la Universidad de Concepción, Chile y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Uruguay. Somos un equipo interdisciplinar de economistas, sociólogas, trabajadoras sociales y psicólogas. Y la razón de estudiar Iberoamérica es porque tenemos, sobre todo, evidencias científicas del ámbito anglosajón en este ámbito y nos parecía muy relevante empezar a producir conocimiento científico del ámbito hispanoamericano o iberoamericano. Queríamos saber en qué medida los desastres de origen natural afectan a mujeres y hombres, no sólo en términos de mortalidad, de salud, física o mental o de seguridad, sino también en términos de condiciones de vida. Nos preguntamos qué ocurre en el postdesastre, por ejemplo, en términos de pobreza. ¿Se feminiza? ¿Qué ocurre en el postdesastre en términos de desigualdades de género? ¿Se acrecientan? Consideramos también en este aspecto importante identificar cuál es el papel que mujeres y hombres desempeñan en el proceso del desastre de origen natural, en el inicio, en la fase de emergencia, y en el postdesastre, en la fase de reconstrucción. Por ahora nos hemos centrado en los terremotos, por considerar que se trata de un desastre de origen natural alejado del factor humano. Hemos utilizado una metodología mixta, de carácter cuantitativo, cualitativo y comparada. Desde un punto de vista cuantitativo, hemos estudiado las desigualdades económicas y la vulnerabilidad social que generó el terremoto de Haití en el año 2010. Desde un punto de vista cualitativo, hemos trabajado con grupos de discusión integrados por personas damnificadas de los terremotos acaecidos en Chile en el año 2010 y en Lorca, España, en el año 2011. La investigación muestra un impacto diferenciado de las catástrofes en hombres y mujeres, debido fundamentalmente a las desigualdades sociales preexistentes que limitan las oportunidades de vida de las mujeres, sobre todo cuando el género intersecciona con otras variables como la clase social, la edad o la etnia, entre otras. Las catástrofes pueden reforzar la capacidad de agencia de las mujeres y el fortalecimiento de sus vínculos sociocomunitarios. De hecho, hemos observado ciertos procesos de transformación de los roles de género, un aprendizaje muy importante ahora que estamos viviendo la pandemia provocada por la COVID a escala planetaria. ¿Sabrías decir cómo se intensifican y persisten desventajas en las vidas de las mujeres tras un desastre de origen natural? La vulnerabilidad social está relacionada con factores sociodemográficos del entorno y con otros factores de tipo institucional, político y cultural que afectan a la capacidad de reacción de los individuos ante un desastre natural. Muchos estudios dicen que no. Las desventajas para las mujeres en términos de educación, de salud, de trabajo, de seguridad, persisten tras el desastre muchas veces e incluso se acrecientan. En términos familiares, la vulnerabilidad también se ve afectada tras el desastre. Y en este sentido, nos hemos preguntado qué ocurre con la vulnerabilidad de las familias dependiendo de cuál es el sexo del jefe del hogar. Para ello, hemos estudiado pormenorizadamente los efectos sobre las familias tras el terremoto de Haití del año 2010. Nuestro análisis indica que tras un desastre de origen natural, el índice de riqueza de las familias disminuye, pero en mayor medida en aquellas lideradas por mujeres. Por otro lado, se incrementa la vulnerabilidad social en las familias, y fundamentalmente y con mayor intensidad en aquellas lideradas por mujeres. Los vínculos entre pobreza, vulnerabilidad social y desastres naturales son muy estrechos. ¿Sobre qué tipos de violencia aparecen tras las catástrofes? ¿Sobre qué tipos de violencia aparecen tras las catástrofes? Hemos de decir que aparecen todos los tipos de violencia. Aparecen, por supuesto, las agresiones físicas, pero también hay un incremento de lo que es el maltrato emocional con sus múltiples formas y maneras. Desde ataques a la autoestima de la mujer, hasta amenazas o estrategias de control de la libertad de acción de las mujeres, o incluso de su libertad de pensamiento, acosos, abandonos, muy distintos estilos de lo que es el maltrato o la violencia emocional. En las situaciones de desastre natural o de catástrofe, estas violencias o estas situaciones de violencia son más frecuentes, son más intensas, y además suelen estar perpetradas por diferentes agresores, lo cual, lógicamente, se incrementa tanto el riesgo como una vivencia de dolor muy intensa, físico, emocional. Aparece violencia sexual no solo proveniente de las parejas de cada mujer, sino también de otras personas que pueden estar apareciendo en su vida a raíz de que ha habido esa catástrofe. De hecho, aquí podemos hablar con múltiples niñas y adolescentes, no solo con mujeres adultas, que han sufrido violaciones en los lugares que están específicamente destinados a la recuperación de las personas tras las catástrofes, como son los refugios. Se producen violaciones con gran fiereza y con múltiples agresores, por lo cual, digamos, que la violencia enseña todas las caras en una situación de catástrofe donde, en teoría, justo sería donde no tendría que aparecer. Estos tipos de desastres, hemos llegado a una conclusión que es una conclusión lógica, ¿no? Y es que las mujeres necesitan apoyo y ayuda porque van a sufrir, en estos contextos de desastre, violencia machista, si no se las protege, urgente, absolutamente urgente, que se diseñen conjuntamente planes de acción para intervenir desde el principio ante cualquier situación de catástrofe en la zona de prevención de la violencia de género. Y otra de las cosas que hemos visto como muy importante es la necesidad de que haya formación de todo el personal que vaya a ayudar a superar la situación de desastre. Me refiero aquí al personal sanitario, a las fuerzas de seguridad, al voluntariado, a todas aquellas personas que son tan importantes porque, precisamente, van a aportar los recursos para que estas mujeres puedan sobrevivir bien, no solo a la catástrofe, sino a la violencia de género que sufren. ¿Crees que hombres y mujeres actúan de la misma forma durante un terremoto? Pues en momentos de crisis, como puede ser un desastre, las personas también en esas situaciones cumplen las expectativas sociales. Por eso, en la investigación que hemos llevado a cabo, comparando los terremotos de Chile del 2010 y de España del 2011, hemos identificado que hombres y mujeres actúan de manera diferente en el momento del rescate, de la emergencia, cuando tienen que poner a salvo vidas o obtener algún objeto. Los hombres, de acuerdo con su rol tradicional, llevan a cabo un papel más protagónico, están más activos, más dinámicos y suelen liderar la situación tomando el mando de la acción y, en principio, podría parecer que incluso asumen más riesgos innecesarios. Tenemos constatado, por ejemplo, casos donde hombres han entrado en la vivienda a pesar de que la autoridad les había pedido que no se podía entrar en la casa. En el caso de las mujeres, lo que hemos observado en el rescate de bienes y personas es que asumen papeles coherentes con los roles de cuidado familiares. Así, en el caso de la evacuación, estas mujeres ayudan a personas dependientes a abandonar sus domicilios, pero también hemos observado que rescatan comida, agua, dinero, ropa, mantas, etc. Todo ello bienes que pueden facilitar y que facilitan, de hecho, la supervivencia no solo propia sino también de sus familias y de sus vecinos en el post-desastre. Lo que hemos observado es que todas estas actuaciones pasan desapercibidas en los grupos de discusión, pero, además, tampoco son identificadas como acciones de rescate en sí mismas puesto que parece que no asumen un riesgo. Esto implica que las mujeres sean percibidas dentro de estas situaciones de emergencia como más pasivas y que adoptan un rol secundario, pero, en realidad, asumen una labor importante de cuidados. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en una catástrofe? ¿Piensas que hombres y mujeres ocupan los mismos roles o, sin embargo, desarrollan funciones diferenciadas? Imagina que, ante una situación de este tipo, hay que desalojar una zona residencial y realojar a las personas en otra. ¿Actuarían de igual forma? Ante una situación de catástrofe, hombres y mujeres ocupan tradicionalmente los roles que vienen desempeñando de forma habitual. Bien es cierto que, durante la catástrofe, esos roles se tambalean y puede haber funciones compartidas, como puede ser el cuidado de la familia, y funciones diferenciadas. En el contexto de catástrofe, las mujeres ocupan lugares centrales, tanto en la familia como en los espacios que habitualmente son públicos. Ocupando esos espacios, es más fácil asumir posiciones de poder en la toma de decisiones y, así, emerge un liderazgo más igualitario. En la investigación, hemos observado dos modelos de liderazgo. Podríamos decir que las mujeres se ubican en un liderazgo más comunitario, en el que la toma de decisiones es colaborativa y compartida, y los hombres se ubicarían más en un tipo de liderazgo más individualista, más de toma de decisiones de forma unilateral. Serían las diferencias fundamentales. Partimos de un análisis bibliográfico bastante amplio. Después, hemos tenido la oportunidad de recoger sobre el terreno información de primera mano y contamos con herramientas especializadas que permiten hacer análisis específicos. Una de las conclusiones fundamentales es que, en muchos casos, las mujeres que atraviesan la catástrofe obtienen un capital social mayor al que tenían en el momento de partida. Analizado el terremoto de Lorca, hemos observado que una de las mujeres más mayores que estaba en el campamento para personas realojadas finalizó su experiencia teniendo un capital social mayor al que tenía antes del terremoto. Esta mujer carecía de redes de apoyo y, tras el terremoto, los vínculos que generó con la comunidad hicieron que su capital social fuese mayor. También se ha observado que la situación de vulnerabilidad está condicionada también por las vulnerabilidades previas, situación socioeconómica u otras cuestiones como la edad, la etnia y características particulares. Es importante comprender que hombres y mujeres parten de situaciones diferentes y, por tanto, tienen necesidades diferenciadas, también en el contexto de la catástrofe. La perspectiva de género nos permite planificar, ejecutar y evaluar políticas y acciones que atienden a esta diversidad. Para ver con respecto a la cultura de la catástrofe, los vínculos que entienden a la catástrofe. Las vínculos que necesitan efectivamente el terremoto de la catástrofe y los vínculos que irán el cerrado, todos ustedes al finalizan un des agricultural, Gracias por ver el video.